¡Aquí viene lo primero! ¡Aquí te va un pequeño guerrero! ¡Aquí te va un chelpo! ¡Y ya viene! ¡El hombre le metió la mano al gusto y está con la mano caliente! ¡Se llega a la zona vil por hora! ¡Dónde lo que tocan! ¡Viene un toro llamado un infelito a una alzana! ¡Vamos a ver desde este chanule! ¡Vamos a ver en esta conquista en abajo esta noche! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Aquí viene ya! ¡Aquí viene ya! ¡El pequeño guerrero! ¡Vienes venando a su cuerda! ¡Vienes venando a su ti! ¡Y vienes creando a su piola! ¡Por eso se le desamarró aquí! ¡Aquí está Pepeño Guerrero! ¡Ya la busco! ¡Ya la quiero! 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 ¡Vamos! 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 Coloste el coro. Después el cobre. Tiene el ángel. Es el pequeño que llegó. Ya levantó la mirada. Yaa. Bien. No, 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 no. Ya lo vimos. Pueblos. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Tenemos que poner. Vamos a limpiar. La vida es con violencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!